En el marco de la reciente reunión virtual de los obispos de Estados Unidos, los prelados discutieron sobre un programa de resurgimiento eucarístico que tendrá como objetivo fomentar una devoción y un conocimiento más profundo sobre la Sagrada Comunión. Al respecto, el encargado de presentar el plan a sus compañeros obispos fue el presidente del Comité de Evangelización del Episcopado, Monseñor Andrew Cossens, quien señaló en declaraciones concedidas hace poco a CNA que este programa tiene un enfoque particular a nivel local en cuanto a diócesis, parroquias y familias. Además, de acuerdo al también obispo auxiliar de St. Paul y Minneapolis, la iniciativa, la cual tiene como propósito introducir un periodo de reactivación de tres años en todo el país, ya ha sido recibida con un entusiasmo increíble y detalló que son muchos los donantes católicos, entidades mediáticas y voluntarios a nivel nacional que se han comprometido a apoyar. En esta línea para Monseñor Cossens, el saber que todos quieren colaborar en este proyecto es una señal de que el Espíritu Santo está presente en el impulso de este programa. Es preciso destacar que la idea del desarrollo del plan de resurgimiento eucarístico surgió luego de los resultados obtenidos en un estudio del Centro de Investigación Pew Research del año 2019, en el cual se reveló que solo alrededor de un tercio de los católicos estadounidenses creen en la enseñanza doctrinal de que la Eucaristía es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Cabe mencionar que el programa de resurgimiento eucarístico incluirá tres niveles, parroquial, diosesano y nacional. Asimismo, tendrá inicio en julio del 2022 y culminará en el verano del 2024. ¡Gracias!